Hola, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de cada signo zodiacal. Vamos a ver cómo están tus energías, qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti y también qué necesitas escuchar en este momento. Cuando veas esta lectura es cuando necesitabas escucharla. Puede ser que hayas sido atraído por el título, porque estés pasando por un proceso en tu vida y también puede ser que simplemente estés buscando por curiosidad y encontrar respuestas. Nosotros estamos aquí para ayudar con la ayuda de los arcángeles, principalmente nuestro arcángel Miguel. En este canal nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses. A veces escogemos tres ganadores, a veces cuatro, lo que el arcángel quiera escoger. Por favor síguenos, deja tu comentario, deja tu correo electrónico para poder contactarte y síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y eso te va a poner a participar. Nosotros lo escogemos todos los meses y lo anunciamos al final del mes en un video. También contactamos directamente por correo electrónico a los ganadores. Siempre se hace anónimo por si las personas no quieren ser publicadas. Si lo piden, sí se publica. Vamos también a responder cinco preguntas para cinco personas diferentes, una para cada una. Por favor, deja tu pregunta en los comentarios y nosotros al azar escogemos a cinco personas. El arcángel también escoge a veces más de cinco. No importa, estamos aquí para servir y para responder. Si tu pregunta no es contestada, por favor, repítela en el video próximo de tu signo y pon pregunta no contestada si sabemos que viene arrastrada de un video previo. Recibes muchas bendiciones y recibe con el corazón abierto lo que la lectura tiene que ofrecerte. Principalmente se basa en amor por muchas razones y es porque afecta mucho el lado espiritual de la persona. Pero también tratamos vida diaria, situaciones familiares y cosas que tienen que ver con tu economía. Así es que hay mucho de todo en la lectura. También consejo de parte de los ángeles y arcángeles en el lado espiritual. Por favor, ábrete a recibir y por favor, deja tus buenas vibras y déjanos tocar tu energía. Muchísimas gracias por el apoyo a las personas que nos siguen. Gracias por todo lo que hacen por nosotros y a los nuevos suscriptores. También muchas gracias por estar aquí. Espero que te sirva de ayuda tu lectura. Por favor, cuando hagamos la lectura, recuerda que es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física y el Venus, el amor. Sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara y qué energías hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles para tu signo. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Scorpio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo, por seguirnos. Vamos a ver cómo están tus energías. Yo espero que este mensaje sea de bien para ti, de ayuda de alguna forma u otra. Ahora, Scorpio, cuando estaba meditando acerca de tu signo, escuché ofertas por todas partes. Vas a tener opciones, ya sea opciones en el área del amor, opciones en el área financiera o algo que tiene que ver con salida de un problema. Vienen opciones hacia ti, vienen opciones, oportunidades. Veo que has tenido mucho rechazo, lo cual indica no te desesperes. Si ves que las cosas ahora mismo no están bien, están estancadas y realmente te sientes como que tu vida va como sin rumbo. Lo que te ofrecen no es lo que tú querías o lo que tú querías de tu trabajo no ha sido lo que tú has recibido y has sentido demasiado dolor y tristeza. Yo veo que hay una situación donde viene una oferta hacia ti. Viene un cambio, parece que aprendiste algún tipo de lección y yo veo que lo vas a implementar para tu crecimiento personal. Scorpio, lo que viene es bueno, lo que viene son oportunidades, lo que viene es grande para ti. Vienen cambios totales, muchas oportunidades ofreciéndote. Después de que viviste algo como sin ningún tipo de sentido, veo que viene directamente hacia ti y veo que en el área del amor va a haber una decisión que tomar. Hay una situación donde te has sentido abandonado, cruzado en el área económica, cansado de esperar, pero las cosas van a cambiar. Alguno de ustedes ha esperado por años por algún tipo de alegría porque el sol salga para ti. Yo veo que vas a celebrar y veo que te va a ir muy bien. Hay algo que estás planeando que va a salir mejor de lo que esperabas y tiene que ver con el área económica. Hay una situación donde viene como una persona que se levanta y se sacude el polvo, lo cual es como por fin o ya me quité de donde estaba o algo así. Me levanté. Aquí está el signo de Géminis, el signo de Leo, el signo de Scorpio, Cáncer, Taurus y también el signo de Acuarios por si estás lidiando con uno de esos signos. Vamos a ver, Scorpio, qué más sucede contigo. Veo que hay una espera que se va a eliminar. Puede ser una espera de amor, una espera de una oferta de amor, que alguien ponga un punto final a una situación y vaya donde estás. Algunos de ustedes tienen una relación a larga distancia. Veo que esta persona viene hacia ti y veo como que esta persona no se encuentra sin ti. Scorpio, si tú saliste de una situación difícil o estás en un triángulo amoroso, yo veo que vienen cambios para ti. Viene mejor fortuna y la falsedad se aleja. También veo que hay una situación donde hay alguien como pretendiendo ser una cosa que no es y le vas a descubrir. Puede ser alguien que le gusta tener falsas apariencias. Te veo, Scorpio, recogiendo energías para progreso. Aquí también hay una situación donde sales como de algún tipo de magia, de estancamiento o de mala vibra. Viene una gran sorpresa para ti, pero esta sorpresa es económica. Es como algo que tiene que ver con tu trabajo. Vas a celebrar mucho. Te veo que has tenido muchos estancamientos emocionales, pero ahora viene como mucha comunicación. Hay alguien que va a ir a visitarte. También veo como que hay una situación donde vas a estar más centrado en tu carrera, más protegido, con más éxitos. Prepárate para que se aclare algo que no estaba aclarado. Tiene que ver con documentos, situaciones de pleitos en familia. Dinero para ti o algo que te querían quitar o querían sacarte de un sitio, darte la espalda, pero no van a poder. Aquí veo que tu corazón se va a llenar de alegría. Algunos de ustedes están trabajando con el chakra de su corazón porque se sienten emocionalmente perdidos. Y esto te va a ayudar a subir en éxito. Aquí veo que vas a tener abundancia. Ten paciencia. Que la decepción, me dicen la decepción no es para siempre, la decepción se aleja. Puede ser que estés soñándote cosas muy intensas. También que tengas problemas para dormir. Hazle mucho caso a las señales porque están como indicándote de que vienen cambios. Y aquí veo que tú estás como, te sientes atado y te sientes frustrado. Esa energía va a cambiar para ti, Scorpio. Ahora te mueves como con más paz, recibiendo abundancia. Te veo que tú vas a empezar a ver el fruto de tu trabajo. Algunos de ustedes van a cambiar un ciclo con el dolor de su alma. Le van a dar las espaldas a un grupo de familiares que te hicieron daño. Y veo que te vas a liberar. Puede ser que alguno de ustedes haya tenido como algún tipo de prohibición para tener amor. Y ahora viene un encuentro. Veo que alguien te pide disculpas. Y eso le da paz y te da paz a ti. El perdón es bueno para el alma, para liberar el alma de karmas. Así es que tómenlo en cuenta. Te veo con mucha estabilidad en el área económica. Prepárate para que te vaya bien en este mes de octubre, noviembre, diciembre. Y también para que las responsabilidades vayan resolviéndose. Scorpio, situaciones de decepciones laborales vas a ir dejando de lado. También yo veo que tú vas a empezar a formarte como tu propia vida en lo que te gusta a ti. Puertas van a empezar a abrirse para los escorpianos. Muchas ofertas donde hay cosas que se aclaran y cambian rápido para ti. Alguno de ustedes tiene como una propuesta que pensaban que no le iba a llegar. Y yo veo que por fin te llegó. Puede ser que hayas aplicado en un sitio hace meses y ahora es como cuando te van a responder. Pero es positiva la respuesta. Te veo transformándote y te veo manifestando. Alguno de ustedes tiene la capacidad o tiene como algo que tiene que ver con situaciones espirituales, reiki. O quieren dedicarse a cosas espirituales. Yo veo que te va a ir muy bien. Hay algo como que estás aprendiendo que te va a ayudar mucho. Yo escucho holísticos y escucho cosas de vidas pasadas. Felicidades para ti por querer dar luz a los demás. Aquí veo, Scorpio, que tú vas a recibir mensajes divinos, mensajes de reflexión. Préstale mucha atención a los mensajes que te llegan a ti. Muy empáticos. Scorpio, tú vas a tener una capacidad de recibir señales y también de recibir ofertas. Viene una oferta muy real, muy sólida para tu desenvolvimiento y tus bendiciones. Te habías sentido como un huérfano, te habías sentido abandonado, te habías sentido echado a un lado. Ahora vienen cambios trascendentales para ti. Scorpio, tu energía estaba baja y veo que va subiendo, subiendo, subiendo. Me gusta mucho de que las cosas se van a acelerar. Viene claridad en algo que tiene que ver con una casa. Y viene una situación donde tú vas a sentirte como liberado. Me siento liberado, escucho. Aquí veo que alguno de ustedes está conociendo a una persona nueva. Puede ser que haya salido de una relación difícil. Y ahora te veo como que todo va a empezar a ir súper bien para ti. Veo que también hay alguien del pasado como que quiere volver a tu vida. Tú sabrás tu situación. Te veo como saliendo de algo que estaba muy mal en algo familiar. Y ahora tú estás como más estable o lo vas a estar muy pronto. Alguno de ustedes, alguien le debe dinero, te lo va a pagar. Vas a recibir un dinero muy bueno, ofertas muy buenas. Si estás en una situación a larga distancia, hay alguien que piensa en ti totalmente. Esta persona tiene miedo de que tú te busques a alguien. Esta persona siente que te ama. Puede ser que recibas una visita espontánea. Veo una situación donde alguien va a dejar un ex o vas a resolver un problema que tiene con alguien legal para tener un nuevo comienzo contigo estable. Felicidades para los que se van a comprometer. Muchas ofertas de diferentes partes. Y veo que tú vas a empezar a lanzarte la aventura de algo nuevo. Alguno de ustedes está estudiando algo para poner un negocio o para una nueva línea de trabajo. Hay alguien que te está enseñando o tú estás enseñando. Te veo creciendo muchísimo, Scorpio. Y te veo como enfocado en voy para arriba. Compromiso para alguien es solo cuestión de tiempo. Y veo como que puede ser que alguien te diga, que hablen con tus amistades para coordinar. Esto se trata del área del amor. Una esfera para un matrimonio, para una casa, para un regalo divino. Viene hacia ti, Scorpio. Si estás totalmente soltero, es posible que tú estés pasando por una transformación. Y la suerte viene a ti pronto con un renacimiento. Y la persona que vayas a conocer tiene un hijo con alguien más o dos. Aquí veo, Scorpio, que tú vas a tener como algún tipo de alivio, de buena noticia, de pasión más por lo que haces. Algunos de ustedes están involucrados con un acuario o con un sagitariano. Yo veo que hay una situación de contención de emociones, pero también veo como que alguien quiere venir a verte. Quiere romper el silencio o la distancia. Te veo manifestando grandemente eso y lo vas a recibir. ¿Qué pasa con el signo de Scorpio? Otra vez, reiteran, sufriste mucho o la estás pasando mal. Pero viene algo muy, muy bueno. Recibelo. Ofertas. Ofertas que pacientemente esperaste. Y vienen por medio de comunicación. Alguno de ustedes una oferta amorosa. Aquí está el signo de cáncer, Scorpio, Pisces. También Acuarios, Gemini y Libra. Veo que has sentido rechazo. Veo que has sentido engaño y bloqueos. Y ahora viene un nuevo comienzo. Energías del signo de Aries. Miedos a no poder progresar. Miedos a no encontrar paz. Al estar equivocado y no ser feliz. Aquí veo cáncer, Scorpio, otra vez. Se termina una etapa de que se sentías ignorado. Puede ser ignorado por lo que tú pedías o por lo que trabajabas. O ignorado por Dios. Alguno de ustedes puede ser que sientan que sus oraciones no llegan, lo cual no es así. O ignorado por una persona que no te ofrecía algo serio. Yo veo que te hacían sentir abandonado. Hay alguien como que va a resolver algo o le van a ayudar en algo económico. Pero puede ser que no pueda hablar del tema. Que le digan como no comentes o no hables de esta oferta todavía. Pero veo que es una oferta buena. Vamos a ver. Aquí está el signo de Sagitario, Leo, Aries. Ok, Scorpio. ¿Qué pasa en el área de la salud para los escorpianos? Veo como que hay alguna noticia que va a venir de un tratamiento. Hay alguien que tiene algún tipo de problema de ansiedad. Puede ser también que vayas a solucionar algo que tiene que ver con una situación del estómago. Cuida lo que tomes. Hay alguien que le está haciendo daño al café, lo cual es raro que me lo mencionen. Pero puede ser que necesites tomar menos café o necesites menos cafeína en tu cuerpo. En el área del dinero, ¿qué pasa con los escorpianos? El alcohol puede ser que te haga daño también. En el área del dinero veo una espera y veo como una alegría que viene hacia ti. Algunos de ustedes quieren como que un hijo progrese. Yo veo que sí lo va a lograr. Veo que has tenido competencias, bienestabilidad y opciones, muchas opciones, ofertas. Pueden ser proposiciones. Aceptalas. Tú puedes, me dicen. Tú puedes. Tienes la capacidad. En el área del amor a los que están casados, el signo de Scorpio. Veo que hay una situación donde alguno de ustedes va a tener una noticia de un embarazo después de una larga espera. También veo que hay una celebración en la familia. Puede ser que ustedes hagan una venta que estaban esperando hace mucho tiempo o haya una reconciliación después de que había un desacuerdo verbal con tu pareja. Puede ser un desacuerdo por los hijos o algo así. O por algo un poquito más serio. En el área de los que no tienen contacto o tienen relaciones complicadas. Veo una espera. Veo competencia. Esta persona tiene alguien más. Alguno de ustedes está en silencio o va a recuperar la paz después de haberse dado cuenta de algo. Viene comunicación acerca de trabajo que esta persona tiene como un compromiso. Tú sientes que tienes que dejar a esta persona. Esta persona tiene hijos. Y como que hay demasiada espera en la situación. La situación no veo que tome decisión o que vaya a cambiar por ahora. Las personas solteras de Scorpio. Tú vas a tener una persona en tu vida que tiene un hijo o es divorciada. Esta persona le vas a conocer por medio de comunicación en los medios sociales o en algún tipo de centro de salud o algo así. Lo cual es bien raro. Un centro de salud. Pero no es imposible. Pero sí me lo mencionan. Un centro de salud o algo que tiene que ver con la salud. Puede ser que sea doctor. Muy interesante. ¿Qué consejo hay para los escorpianos? Consejo, ten fuerza, valor y sigue en movimiento. Vas a tener muchas cosas que te van a hacer sentir satisfecho. Viene apoyo para ti y también más energías románticas hacia ti. Vamos a ver. Mucho apoyo para los escorpianos. Oh, wow. Éxito. Hay reconsideraciones de éxitos. Cosas que te van a ofrecer que tienes que reconsiderar. Escuchar tu intuición. Porque viene mucho éxito para ti. Mucho desenvolvimiento. Lo cual es bueno, Scorpio. Aquí veo que tú no puedes seguir interrogándote el porqué de las cosas y no aprender de ellas. Todos nosotros tropezamos en muchas ocasiones. Somos seres humanos. Estamos para aprender. Lo que hay es seguir avanzando. Seguir avanzando. Algunos de ustedes le robaron un dinero hace mucho. Puede ser años. Y esta persona te lo va a pagar o ve una gran pérdida. Porque fue como una injusticia. Aquí veo que ha sido víctima de envidia. Pero vienen avances. Scorpio. El amor sí está para ti. Y veo que tienes que relajarte y aprender a soltar. Te presionas mucho. ¿Qué más, Scorpio, necesitas saber? Las emociones tuyas van a empezar a balancearse. Algunos de ustedes hacen un gran cambio en el área de las finanzas. Puede ser que hagas una mudanza, un cambio de posición o también un cambio de sitio de donde estás. Scorpio. Scorpio. Mucho desenvolvimiento. Ofertas que van a venir que por favor no puedes dejar de lado. Porque son muy buenas oportunidades para salir de cargas. Cargas que has tenido y cargas que te han puesto también innecesariamente. Por favor, Scorpio, deja tu comentario debajo con tu pregunta. Contestamos a cinco personas una pregunta, lo cual serían cinco preguntas. El arcángel la mayoría de las veces contesta más. Estamos para servir, para ayudar. Así es que la contestamos. No hay problemas. Todo lo que sea para ayudar de alguna forma u otra. Hay preguntas que realmente si no son seleccionadas no quiere decir que no va a suceder o no contestada en el próximo video con la pregunta añadida. Y así sabemos que viene arrastrada de un video anterior. Muchas gracias a los que han comprado nuestro diario que está en Amazon para crecimiento y ayuda de parte del arcángel Miguel. Muy buenas. Las personas le han gustado mucho y muy bueno para manifestar y ayudarte. Sin más preámbulos, vamos a contestar la pregunta de una persona llamada Andy. Andy quiere saber si una persona que está a distancia se quedará con él o con ella si viaja el próximo año. Yo veo que sí. Veo mucha comunicación en los medios sociales, lo cual el contacto no se va a eliminar. Y veo posibilidades de que eso sí suceda, lo cual es bueno. Veo que vas a alcanzar tu meta en cuanto a una reunión. No veo una mudanza, veo una reunión. Derly Katherine Uribe Galvis tiene una pregunta. Si le da una oportunidad, si la oportunidad le conviene. La oportunidad con Jay-Z le conviene. No Jay-Z con Z, no el de Beyoncé, es de otra persona. Puede ser Juan Carlos, ¿ok? Vamos a ver. Sí, sí te conviene la oportunidad. Sí te conviene. Yo veo que sí. Te conviene esa oportunidad. Tendrían ambos que trabajar y darse, como impulsarse, trabajar en la relación o en la situación. Ok, Daniela Petrova, ¿quiere saber si se va a quedar en su trabajo? No. No veo que vaya, veo que hay un final que viene para Daniela. Veo que hay una situación económica que puede ser que sientas que es apretada. Veo un cambio, un cambio ya sea en la posición que tienes o algo mejor viene hacia ti en el área laboral. Vamos a ver otra persona. Saludos, Verónicas Luquez. Muchas gracias por tu comentario. Lucy Ramírez, ¿quiere saber si va a llegar alguien en el área del amor? Veo silencio en esa área. En el área laboral sí veo una comunicación donde vas a recibir. En el área del amor veo una espera. No quiero decir que no vayas a tener amor, pero estás como en algún tipo de proceso de aprendizaje o viene algo muy bueno para ti que no estás lista ahora mismo para recibir. Jesse del Rosario García, una pregunta no contestada. Si va a tener alguien en el amor. Sí llega para quedarse. Veo éxito y veo un nuevo inicio. Puede ser que es una persona conocida. Veo que hay competencia y luego las cosas cambian. Tienes como alguna situación donde hay unas cargas que tú tienes que eliminar de ti para recibir algo estable porque te veo como subiendo y bajando muy entusiasmada en una situación y luego como que hay un rechazo. Y esto es energético. No quiere decir que haya algo malo en ti como persona, pero energéticamente hay algún tipo de karma de soledad en la familia. Observa eso. Ale Grif quiere saber si va a conseguir nota de efectividad en el concurso para docentes, o sea, como algún tipo de becado o algún reconocimiento. Esta pregunta no fue contestada. Yo veo que sí, que vienen avances en esa área. Eres como notada. Me dicen eres notada. Puede ser que haya algo que tenga que ver con verte o un viaje. Beatriz Fortunato quiere saber si tu vida va a mejorar o va a quedarse como está. Veo muy despacio cambios. Veo una ayuda que viene a ti y veo que estás muy encerrada. El cambio, lo que me dice el arcángel cuando leí tu pregunta es como el cambio tiene que venir de ti. Para que haya un impulso a un cambio, uno tiene que cambiar. Ya sea cambio de rutina, cambio de cómo uno se levanta, cambio de cómo uno dice las cosas o la hace, cambio de cómo uno ve la vida. Algún tipo de cambio tienes que hacer tú para que este cambio llegue. Porque veo muy retrasado y te veo muy encerrada psicológicamente como cuando uno siente que no tienes salida. La salida la buscas tú y el universo te da un empujón. Es como que uno dice, ok, yo voy a aprender algo nuevo. Yo me voy a aprender algo de trabajo nuevo o algo, un hobby nuevo, algo que sea productivo. Voy a cambiar mi forma de pensar y tu vida va cambiando inmediatamente. Yo te veo que el cambio tiene que venir de ti. Y si es promesa divina que viene algo mejor cuando tú hagas algo diferente. Nunca esperes un resultado diferente con la misma actitud. Uno tiene que cambiar para que las cosas cambien. Haciendo lo mismo, tú obtienes lo mismo. Y ahí es donde está, me muestran el problema. Me dicen, es ella. Y no quiere decir que tú seas mala. Nos pasa muchísima gente sentarnos a esperar que algo cambie cuando nosotros no lo hacemos. Y vamos a ver otra pregunta. Pregunta no contestada de Nora Solano. Quiere saber si podrá tener su casa propia aquí en los Estados Unidos. Yo veo que hay una situación financiera no favorable, un contrato que vas a recibir y una ayuda. Es posible que tarde un tiempo, pero sí puedes lograrla. Y veo un periodo largo de años, pero sí lo logras, ok. Me dicen, sigue, que lo vas a lograr. Parece como que hay también un cambio de ubicación. Vamos a ver otra pregunta. Gladys Vázquez. Si el hombre que ama regresa a su lado. Si podrán ser feliz. No. Hay alguien más en la vida de esta persona. Hay alguien más en la vida de esta persona. Carla Santos pregunta no contestada. ¿Cómo le va a ir en el empleo nuevo? Veo que tienes que manejar tus emociones y veo que te va a ir muy bien. Es posible que en tres meses hayan cambios positivos en ese empleo, Carla. Verónica García. Verónica García. Su pareja Virgo encontrará un trabajo mejor remunerado. Sí, vienen cambios para esta persona. Cambios bonitos. Es muy posible que tu persona le llamen para una entrevista o algo así. Pregunta no contestada de Rosy Megayón. Si su persona especial le piensa. Si le va a volver a ver. Veo que esta persona tiene una familia. Veo que te piensa, pero piensa mucho en su familia y está ocupada. Para ti puede ser que venga un nuevo amor, ¿ok? Muchas bendiciones. Muchas gracias, Scorpio. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte, suscríbete y recibe muchísimas bendiciones. Bye-bye.